Netflix ha anunciado la segunda temporada de la serie El Juego del Calamar, lo que aún no se sabe es para cuándo estará disponible la segunda temporada de El Juego del Calamar en Netflix. Está de regreso la reina del reggaetón, Ivy Queen de regreso, la caballota, la postra, la diva. De regreso, tira. Entonces, Yailin no invitó a su mamá a su casamiento y su mamá le ha reclamado que no la invitó. Oye, ¿cómo es? Yailin produce. Anaí de RBD fue invitada al concierto de Karol G en la Ciudad de México. Las artistas cantaron el tema Sálvame del icónico grupo juvenil creado en el 2004. Me encantaba ese grupo mucho, mucho, mucho y me encanta todavía. Y catalogaron el momento como un sueño cumplido. Ahí estuvo Anaí de RBD cantando en el concierto de Karol G. Y seguimos, seguimos repasando, repasando, ¿qué es lo que se mueve aquí? ¿Qué es lo que dicen? Camilo le muestra a Alejandro Sanz videos de hace 15 años cuando el colombiano participaba en programas de televisión cantando temas del español. Ahí está Camilo mostrándole esos videos a Alejandro Sanz. Daddy Yankee sigue en amor al igual que Alex Rodríguez que tiene nueva novia y Daddy Yankee enamorado como un loco de su mujer, de su esposa, de toda la vida. está destilando amor en las redes sociales, específicamente en Twitter, por su esposa, Miredis González, con la frase de su última canción, en colaboración con Bad Bunny, como parte de su último álbum, Legendary. En amor, en amor, el cangri. Yailin ha anunciado que se va a vestir de novia. ¡Viene celebración!